hola soy Lorenzo de atareado.es y te traigo una nueva píldora pitónica en este caso después de hablarte sobre control de flujos después de hablarte sobre los condicionales después de hablarte sobre los why los for nos queda un digamos un sistema de control de flujo un tanto diferente si bien vamos a alterar el flujo principal de la aplicación lo que se trata es de digamos modificarlo o alterarlo de una forma vamos a ver cuando se produzca un evento no esperado no es exactamente así porque al final el evento sí que está esperado porque va a ser una excepción pero vaya cuando esta excepción llega a nuestro lugar es decir al final por recopilar cuando se produzca un error en nuestra aplicación como se pueden producir errores en nuestra aplicación por supuesto todas las aplicaciones todas las herramientas todos los scripts son susceptibles de que bueno de llegar a un momento en que tengan un error y esto lo sabes bien porque has manejado diferentes aplicaciones diferentes herramientas diferentes servicios y siempre en un momento determinado pues al realizar una serie de acciones se produce un error estas acciones que desembocan en un error pueden ser acciones que no estaban previstas por la aplicación o bien acciones que sí estaban previstas por la aplicación y que han sido reconducidas y precisamente de esto trata lo que te voy a contar en esta píldora pitónica se trata precisamente de reconducir el flujo de la de tu aplicación el flujo de tu script cuando se produzca un error es decir se trata de capturar los errores y dependiendo del error que sea reconducirlo para que llegue a buen puerto y por supuesto sin más dilación vamos a poner las cosas en práctica en concreto te voy a hablar sobre los bloques try except y en concreto sobre try except else finally porque siempre me centro en try except pero realmente un bloque de captura de errores está compuesta por esas tres partes try except else y finally así que vamos paso a paso lo primero es iniciar vamos a poner un ejemplo por ejemplo valga la repugnancia sabes valga la redundancia y vamos a empezar como siempre if name perdón es igual a main para decirle que estamos en nuestro proceso principal y ahora me lo voy a subir esto un poco más arriba para que se vea un poquito mejor aquí está vale y ahora vamos a poner lo primero que se me ocurre que es vamos a definir un valor valor que va a ser igual a por ejemplo 10 y ahora vamos a imprimir vamos a valor entero va a ser igual a entero va a ser igual a int de valor y lo vamos a imprimir print valor entero si ejecutamos esto voy a salirme de aquí python ejemplo verás que nos devuelve 10 perfecto por ahora vamos bien pero qué pasa si en lugar de poner valor 10 ponemos valor 10.1 vamos a ejecutarlo de nuevo y efectivamente nos se genera este error value error cuyo mensaje es el que ves a continuación vale vamos a hacer vamos a capturar este error para controlarlo entonces para ello lo que vamos a hacer es beam ejemplo y aquí lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente try except hemos dicho que se llamaba value error print se ha producido un error vamos a ejecutarlo ves ahora lo que nos dice es que se ha producido un error lo que nos esperábamos vale claro esto no es del todo interesante porque lo más interesante sería poder recalcularlo en el caso este en concreto vale entonces en este caso lo que podemos hacer es lo siguiente que valor entero sea igual a float de int de valor y ahora ya sí que lo podemos imprimir le voy a dejar esto aquí para que veas que está entrando por esta parte del try catch perdón del try except lo imprimo y aquí nos ha dado un error que no esperábamos en concreto vamos a revisarlo valor entero vale lo he puesto al revés por eso por eso ha dado un error lo que hay que hacer es al revés int de float despiste ahora si lo ejecutamos vale ahora nos dice que se ha producido un error pero nos devuelve el valor nos devuelve el valor vamos a de nuevo nuestro ejemplo y con tu permiso voy a quitar esta parte para que sea un poco más fácil vale entonces por ejemplo esta parte directamente la podríamos poner aquí porque en cualquier caso va a calcularse el valor entero allá ha producido un error y esto incluso ya lo podríamos quitar si ponemos aquí lo podemos quitar perfecto que es lo que sucede si ahora ponemos que en vez de valor sea 10 le ponemos n barra a por ejemplo que es lo que va a suceder pues lo que va a suceder es que no puede convertirse la cadena a un a coma flotante con lo cual de nuevo se produce un value error entonces vamos a tratar esto de la siguiente manera vamos a poner aquí un try sobre otro try try dos puntos y aquí dentro except bueno vamos a poner value error y aquí vamos a poner que valor cero va a ser igual a n barra a de que no lo tenemos ahora si lo ejecutamos fíjate que nos ha puesto el barra n barra a con lo cual de esta manera lo tendríamos que es lo que ponemos si por ejemplo hacemos otra cosa completamente distinta ponemos valor igual a cero partido por cero que nos pone n barra aquí no tenemos ningún tipo de problema ahora si aquí por ejemplo en lugar de esto pusiéramos cero partido por cero ahora sí que nos produce un error porque es un error que no teníamos previsto que es el division cero division error entonces lo que tenemos que hacer es capturar también este error sería except perdón cero division error y aquí pondríamos por ejemplo valor entero y vamos a poner infinito por decir una cosa valor entero mejor si lo pongo aquí un igual ves nos da infinito bueno vamos a limpiar un poco este desaguisado que tenemos aquí y vamos a añadir ahora las dos las dos partes del bloque que teníamos también disponibles que son bueno primero te voy a enseñar una cosa aquí podemos hacer esto as exception y podemos imprimir print exception si te fijas ahora nos dice el error que se ha producido bueno en este caso se ha producido de arriba perdón voy a ponerlo bien y lo vamos a ejecutar otra vez ves nos sale el mensaje y aparte el 10 esto es porque como te he mostrado aquí estamos utilizando esta opción print exception vale vale ahora que más cosas podemos hacer voy a quitarlo de exception y lo que voy a hacer aquí es añadir el caso else y el caso else vamos a poner print pasa por aquí tan sencillo como esto vale vamos a ejecutarlo ves no se ha ejecutado no ha pasado por allí vamos a cambiar el valor a 10 y ahora sí que pasa ¿para qué funciona el else? el else solamente se ejecuta en el caso de que no se ha producido ningún error si no se ha producido ningún error pasa por el else pero si se ha producido cualquier error no pasa por el else por ejemplo en el caso anterior este bueno en concreto en este de aquí no pero podríamos hacer print valor entero solo en el caso de que el valor sea entero ahora pasa por ahí pero si ponemos la otra opción que era el 10.1 y lo volvemos a ejecutar fíjate que ahora no imprime nada claro esta sería una manera de que nos devolviera sola y exclusivamente cuando el valor entero es correcto vale pero tenemos todavía otra opción más y esta opción adicional es finally finally es una opción que nos permite ejecutarlo de manera que siempre se ejecuta print se produzca error o no siempre se ejecuta así si ahora lo ejecutamos siempre se ejecuta y si ponemos 10 pasa por aquí 10 y siempre se ejecuta se te da cuenta ¿no? esto es realmente muy interesante vale ahora quiero añadir una variable más que es los bucles vamos a hacer esto y vamos a poner aquí un bucle de los que sabemos ya for y in a ver vamos a poner for valor in y ahora abrimos corchetes y vamos a poner 10 10 punto perdón 10 punto 1 10 punto 2 vamos aquí unos dos puntos y ahora estos los desplazamos todos a la izquierda vale esto es una opción de hacer lo que de hacer el bucle vale entonces ahora lo ejecutamos y nos da pasa por aquí no pasa por allí o hace lo que tenga que hacer si te das cuenta aquí siempre se ejecuta bueno espérate que lo he puesto mal a todas estas soy un fenómeno ahora sí te das cuenta for valor tal 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 pasamos por aquí o pasamos por allí vamos a ver si te das cuenta en una ocasión pasa por allí y en el resto de las ocasiones que son el 10 punto 1 y el 10.2 no pasa vale aquí por ejemplo en finally voy a poner print el valor inicial es valor ahora sí que lo vemos pasa por aquí el valor inicial es 10 10.1 y 10.2 perfecto pero también habría si te das cuenta en cualquier caso siempre siempre se ejecuta pero qué pasa si cambiamos un poco las tornas y hacemos esto a ver try y ahora ponemos aquí el except exacto except exception no era value error as exception puntos print exception y ahora vamos a quitar el finally porque no nos aporta nada esto tampoco vamos a hacerlo así de esta manera y lo ejecutamos ¿qué es lo que ha sucedido? pues que en el primer paso bueno en el segundo paso cuando ha llegado a 10.1 como da un error ya no continúa por esto es importante de las opciones que hemos hecho poner el for fuera del try dependiendo bueno todo dependiendo de lo que queramos hacer si queremos iterar sobre todos los elementos de nuestro bucle aunque alguno de los elementos del bucle por la razón que sea da un error simplemente lo tenemos que hacer así perdón lo tenemos que hacer al revés lo tenemos que hacer así hacerlo ahí lo tenemos que hacer así como te das cuenta ahora ha pasado por los tres elementos en el caso anterior solamente ha pasado por el primero y el segundo el primero por cada correcto y en el segundo cada incorrecto se ha salido con lo cual es muy importante tener en cuenta las posiciones donde se encuentra cada uno de los elementos para saber qué es lo que va a hacer dependiendo de en qué posición esté hará unas cosas y otras y luego también por supuesto la parte del finally del else y las partes del try except que son fundamentales para bueno pues un poco para tener controlado tu bucle y esto es un poco lo que te quería contar esto es un poco lo que te quería mostrar en esta píldora pitónica y nada más nos vemos en una siguiente píldora pitónica hasta gente hasta luego chau